Bienvenidos, información de último momento. Murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo que se registró esta tarde en el sector rural de Ilihue, en la localidad del Lago Ranco, región de los Ríos, en un helicóptero privado que se precipitó en medio del cuerpo de agua, al menos con cuatro ocupantes, y se confirma entonces la muerte del ex presidente chileno. Siguieron los primeros antecedentes, el helicóptero era piroteado por el propio ex presidente, acompañado por otras tres personas, despegó en medio de una jornada de lluvia que afecta a la zona, y tras unos minutos de vuelo perdió su tentación y cayó. De las tres personas, dos de ellas nadaron a la orilla, y una tercera fue rescatada en el lago por un bote, pero el ex presidente no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad para salir del helicóptero, y de esta manera se confirma entonces el fallecimiento del ex presidente chileno Sebastián Piñera. Es una información en desarrollo, estaremos, por supuesto, ampliando. Volvemos a nuestro país, debate de la ley base, volvemos en vivo al Congreso de la Nación, con Gabriel Gamarra, te escuchamos, Gabriel. Seguimos desde Pasos Perdidos, está votando artículo por artículo, hay que decir que ya se aprobó la emergencia de seguridad en economía y también en tarifas y energía. Artículo por artículo es lo que se está votando en este momento, recordemos que el viernes se votó a nivel general, afirmativamente, para el gobierno nacional, y ahora se entiende que artículo por artículo, y seguramente va a haber sesión hasta aproximadamente las 10 o 12 de la noche, y después se volverán el día de mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Hoy a las 18, antes del fútbol, la edición central, los esperamos. ¡Gracias!